Hola amigos de Mercado 2.0 Estamos aquí justo haciendo como un experimento como lo define Mercadológico Mi compañera de experimento Mercadológico ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dana Landa Vamos a vender DJs a novios que se encuentran en la misma situación que nosotros Pero nosotros ya estamos más avanzados Nosotros ya escupimos al DJ y lo vamos a recomendar Sí, estamos en Expo Tu Boda y vamos a hacer cómo está esta activación Vamos a abordar nosotros a las parejas Que sean un poquito, estén en las mismas condiciones que nosotros de casarse Y vamos a tratar de ofrecerles los servicios de DJ de aquí, de Honor Que son los chicos que nos dieron la chance de hacer este premio Y que van a coger nuestra boda, ¿no? Exactamente ¿Algo más? A ver cómo sale, ahí lo veremos Ahí lo veremos, ¿no? ¿Qué tal resulta esto? No, otra vez Mi compañera tenía como un link de 5, 2, porque le dijimos y fue lo único que yo me atreví a decirle, yo aquí si me voy a meter, yo digo que con él es posible, porque ahí si me preocupa la música es que me preocupa que es un invitado, un día así es que siempre se les aprecia antes y después la que me hicieron se les puso a mi ceremonia y yo te puedo acompañar desde el principio, o sea que se ve el último invitado, no hay que tener invitado a pedir ocho horas y después, una hora he hecho, me voy a meter un tiempo, nos invitaron a la mañana, no es para estar, no es para estar con más, mira... pero como no viele de los cosas, te lo juro que... y además del momento... 3 porque... la verdad es que no me da nada, es que no me da nada, desangreo Marcos 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 Gracias por ver el video.